El PLD nace de un pique que Juan Bosch cogió con Peña Gómez y otros dirigentes del PRD en 1973 bajo el argumento, entre otras cosas, que había que desgarrapatizar el buey, ya que su liderazgo no cabía en el partido del Hacho. A la salida del profesor Bosch, el PRD seguía creciendo con el germen de la división, donde sus líderes se unían en la oposición para luego dividirse, tan pronto alcanzaran el poder. Dar su apoyo al vicepresidente. El partido está partido por la mitad a nivel de gobierno, a nivel de gobierno, a nivel de congreso, está dividido entre maglutistas y salvadoristas. Del 1986 hasta la fecha, el PRD ha encabezado toda clase de fraccionamiento, dejando el camino al PLD, que entendiendo la realidad histórica se mantenía como un partido maduro políticamente, donde su liderazgo asumía lo decidido por la mayoría y todo giraba en torno a la figura del expresidente, Leonel Fernández. Puedo afirmar, sin caer en ningún acto de inmodestia, que he estado en el corazón o en el centro de por lo menos seis de esas siete victorias. Al surgir el liderazgo de Danilo Medina, todo comenzó a nuclearse en torno a él. A mí no me han regalado nada en esta vida. Esto ha generado que el presidente Fernández, luego de 46 años de militancia y entendiéndose el chivo que mameaba, decidiera formar su propia parcela. Ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. En su más reciente alocución, donde no aceptó el resultado de las primarias que lo dieron como perdedor, lanzó rayos y centellas contra quien fuera, su canchanchan. ¡Qué bárbaros! ¡Qué crimen contra el pueblo y la democracia! Como palabras traen respuestas, Danilo respondió de forma contundente, recordándole quién era el verdadero Papi Chulo Morado. Porque esa candidatura no tenía apoyo dentro del partido. Las fuerzas en las que se sustentaba esa candidatura eran mis fuerzas. Sostuvo que lo quieren acusar de obstinado por el poder. El delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir. Lo estoy haciendo mejor que él. Los dimes y diretes le han dado un sazón color de hormiga a esta campaña electoral que apenas inicia. Compren palomitas porque aún nos queda mucho por ver. Quítate entonces a ponerme yo, quítate entonces.